Nos metemos de lleno, perdón, con otra nota, otra información importante, tiene que ver con una historia de vida, porque Tayel es un niño al cual se le declaró una enfermedad muy importante, una enfermedad grave y necesita tener una operación de urgencia que es muy, pero muy costosa y su familia claramente está solicitando ayuda. Todos los detalles en esta nota, presten atención para ver si de alguna manera, como siempre sabemos, el Eugenio Solidario, esa ayuda puede llegar. Mirá. A mi bebé le tienen que hacer un cateterismo de suma urgencia, ya que tiene como patología una extensión aórtica y una coartación aórtica, que quiere decir que se juntaron dos venitas en el corazón en la cual no se tendrían que haber juntado, entonces eso hace que él tenga una mala formación en el corazón. Cuando él nació me habían dicho que él tenía un soplo, que tenían que esperar hasta que él vaya creciendo, se desarrolle, pero a medida que él se iba desarrollando, esta vena se iba tapando. O sea, iban yendo a controles y a medida que iban a controles, iban viendo que él iba emperando. Sí, cada mes íbamos a control, pero los doctores que la estaban viendo primero no llegaron a detectar este problema. Entonces decidí llevarlo a una clínica, ahí me lo vio el doctor y su cardiólogo infantil, y ahí me lo hizo un Doppler y le detectó la válvula aórtica cerrada, en la cual le tienen que hacer un cateterismo de suma urgencia. ¿Cuánto tiempo tiene Tayel? Tayel tiene siete meses. La verdad que como mamá es muy angustiante, todo esto que estoy pasando, estoy viviendo, tengo el apoyo de mi familia, de compañeros de trabajo, mamás también de mi trabajo, y después su vida de mi hijo es normal, no tiene ninguna otra complicación, lo que sí él está esperando es el cateterismo, que lo tienen que hacer. Tiene que ser una operación de manera urgente, porque si yo espero hasta el año, mi hijo puede estar en terapia. Entonces el doctor me pide el cateterismo de suma urgencia. A mí me derivaron a Salta para hacerle este cateterismo, porque acá en Jujuy no lo pueden hacer. Entonces me derivaron a Salta, y en Salta me sale seis millones de pesos el balón que le piden a mi hijo. Y acá en Jujuy hay un proveedor, pero me sale siete millones quinientos. Como yo ya fui a Salta con el turno, porque ya me derivaron, ya fui, ya lo vieron, ya le evaluaron a mi hijo en Salta, el proveedor me está vendiendo el material que mi hijo necesita y me sale seis millones de pesos.